Importancia de los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para la salud, el bienestar y la autonomía de las personas. Implican derecho a la información y educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos y planificación familiar, derecho a decidir sobre el propio cuerpo y salud reproductiva, protección contra la violencia y discriminación de género. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2024